Si yo hay un que quija de merda con Darwin, vení. Cállese, hambre. Cállese, ya deje su hambre, fúchica. Pero, porque ese es el loco. Si, oye, parecen las ratitas panteneras, pero viene ese loco. Mira, van a la fúchica y hay que contratarse que hay que saquen cita para platicar con nosotros. Mira, vino Darwin. Después venía la Jenny. Quiere verse con él venido. Después... Ahorita viene Chepito y la Jenny. ¿Y cuándo va a tener vacaciones uno? No tiene paz. ¿Y cuándo uno va a descansar? ¿Cuándo va a descansar uno? Lo que debería comprar es un ventilador. Tom, por favor. Un ventilador debería comprarle, pero bien. Ya se dirija así conmigo. Anton Juan, perdón. Pero ven, nosotros venimos a entregarle la invitación para nuestro abogado. Como veo que ahora ya tienen algo de... Oigo que ya tienen pistas, pero hay un buen regalo. Y también, para decirles que ustedes me quedaron mal con el abogado, no quiero hacer lo mismo con ustedes. No vamos. Se van a casar. Ay, qué bien. Nosotros no somos vengativos. Porque ustedes... Ustedes quedaron mal con el abogado que llevaron la vez pasada. Así que, nosotros no somos vengativos. Por eso les damos la invitación. Y como hombrecitos que son, allí van a estar en la... En la bola. Nosotros les miramos antes. Ahorita hay que... Hay que... Hay que darle... Hay que darle dulcitos. Hay que darle... Ya a ver lo que les voy a decir. Ya a ver. Y se van. Oh, chicas, felicidad. Ay, chiquita. Ay, chiquita. Ya a ver. Me los hubiera dicho. Si eso de patrocinarte... Esa boda. Hubiera sido como quitarle el pelo a un gato. Ah, pero si no todavía estamos a tiempo. Como quitarle el pelo a un gato. Saquen unos reales, pues. Todavía estamos a tiempo. Vos que son mis hermanos. Vos que son mis hermanos. Puedes patrocinarte. Este fue limonero y con garrote. Anda pidiendo corajía en un gran leño así. El que no le da, papá. Limonero y con garrote. Sí, ahí te vamos a regalar un perfumito. Porque la verdad, pues, bueno. Como el amor es ciego y no se sabe. Y el olfato también, va. Ah, pero yo las felicito. Yo las felicito. Pues, entonces, ¿los van a invitar o van a venir a insultarlos? A perturbar la tranquilidad. No, chicas, no los dejan tener tranquilidad a ustedes. Los vamos a invitar. Aunque, pues, como les dijo, el abogado les quedó mal. Porque esto es juega. Sí, bueno, eso es para... ¿Qué es eso no puede llegar? El abogado les quedó mal. Oye, pues, oye, lo que está en la diánsula. El abogado tiene que llegar. Ah, es que mire, como nosotros somos los representantes del abogado. Entonces, él dijo, ay, yo ya no voy a ir. Vayan ustedes, pero ustedes por eso no lo podían. Por eso pensamos que los días quedó mal. No, el abogado no les ha quedado mal. Uy, pues, el abogado quedó, pero, ¿quién? Bueno. No, pues, esa es la invitación. Espero que lleguen. Ay, que llevan un vaso de palo. Bueno, si ya tienen imperio, dicen. Esta es una ofensa para mi vida. Vienen a Milet, José Roberto, René, Juan. Ah, o sea, uña y mugre. Uy. Mil. Mil. Uñas quedando. Tenemos la fecha y no hemos podido conseguir el abogado. Eso. Oiga, oiga. No, pero si no tienen el abogado, yo les digo, gracias por la invitación. Yo les digo que yo lo consigo y ese es mi hijo. Es mi hijo. Y ese paratero. ¿Cómo se llama? Es Don Brak. Don Brak. Ese es internacional. Es casas, divorcias, este... No gana muy caro. No queremos casarnos. 100 dólares gana nomás. 100 dólares para tu camarada. 100 dólares. Y este, no cualquier cosa de herencia. Todos los trámites les puede hacer ellos. Es legal todo. Pues, sí, sí. Pues mira ustedes. Si, no. Ya es un solo. Aquí veo la fecha y un solo pongo al tanto la hora y todo. Va, está bien entonces. Ya, no se preocupen por él. Ajá, entonces allí esperamos que todo le salga bien con ese abogado y... Sí, gracias por el invitación. Este Juan y Irene los andaba ahí con... No, hombre, no. No, no le pongan cuidado a eso. Yo les voy a traer ese abogado. Él trabaja para el gobierno. Usted para allá va. Sí, por ahí voy para arriba con la casa. Va, pues ya está bien. Va, va. Ahí te damos de acuerdo entonces. Se lo consigue a Don Brak. Sí, ahí va a llegar. El abogado. Tío, eh, tío. Sí, tío, tío. ¿Has dicho? Escucho, todavía están aquí. Ya la casa, regresé y está bien. Mirá, me han invitado para una boda. ¿Qué les pago ustedes? ¿Nosotros qué? ¿Cuándo uno va a tener días libres? ¿Cuándo va a tener paz? ¿Vacaciones? O sea, si quieren tener un día libre. ¡Cállese! Vayan para una montaña, no se vengan para la vega del río. Es decir, aquí es el camino. Aquí pasa quien quiera. La invitación más vieja. ¿Y ya saben ustedes a qué hora para hacer todo eso? Sí, ahí está pues. Es que no alcanzo. No ha visto invitación para un Ramón. Sí, pero por suerte ahora no le dijeron a ustedes que consiguen el abogado. Nosotros no tenemos que ir a él. Ajá. ¿Y qué, don Ramón? Nada, oye. Hoy yo voy a conseguir el abogado. Es un tío mío. Es un tío mío. Es un tío mío. Y él sí es abogado. Él trabaja con el gobierno. ¿Le dejes el churro allí? ¿No lo dejes allí? Sí, sí, sí. ¿Ya lo digo por un albertenso? No, en serio, en serio. Abogado. Y cual tío. El tío que yo tengo. Ya se van a hacer. Cuál tío. No voy a hacer todo. No. Es un tío. Y él sí es abogado, en serio. Trabaja con toda la ley. ¿Y lo está amenazando? No, no lo estoy amenazando. Solo porque quiero... Porque si yo quiero allí, pues este... Allí el abogado se va a descubrir que Diana no está divorciada. Ah, sí. Son... Y allí pues ustedes tendrían que pagar. No, no lo estoy diciendo. 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 ¿Qué le pasa, don Ramón? ¿Qué le pasa, don Ramón? Es amenaza, don Ramón. Va a haber gente. Y qué pararía que diga... René y Juan llevaron un abogado que no. Que no era bueno. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Don Ramón. Mire, le voy a hacer una propuesta a usted, don Ramón. ¿Qué propuesta? Le vamos a dar a otros 500 tablas. 500 tablas. ¿Y usted no consigue? No, no, tampoco, don Ramón. Pero, mire, don Ramón. A mí no me venga con amenaza. No, es que no es amenaza. A mí no me venga con amenaza. ¿Qué? Porque usted... ¿Cómo se llama el nombre de la empresa? ¿Cómo se llama? Pues la empresa se llama... Los mejores, pues los mejores son mejores. Ah, ya le cambiaron el logo. Sí, como este volado así es. Hoy, cambia, mañana, ¿no? Ay, pues de repente... Sí, como... Esto es como la marea. Es que esto es para no entrar en el estrés. Pues sí, porque, como les digo, yo tengo... O sea, para no agarrar rutinas, pues. Para no agarrar rutinas, por eso. Yo tengo la... Podemos decir la última palabra. Yo pudiera también decirle allí a mi tío... Ay, sí, tío. Tío, perfecto. ¿Qué? Ah, perfecto. Mire, mire, Ramón. A mí usted no me va a dar todo... Cuidado con esta camisa, porque me la ha regalado el abogado. No le esté molestando que él tiene la última palabra. Sí, pues. Si yo quisiera también, puedo decirle que no. Que los cases, pues, nadie sale perdiendo. Pero necesitaría siquiera unos cinco mil dólares, porque... Acuérdense que uno tiene... Tiene que comprar un buen regalo y todo. Tan poco, Ramón. Bien, porque ahorita ustedes tienen nueve... Cinco mil dólares, pues, sería como... Le damos a los otros 500, don Ramón, los que le... No, no. Por el nombre aquel, a ti, va poco. Mire, don Ramón. Mire, oígame lo que le voy a decir. Oígame lo que le voy a decir. Oígame lo que le voy a decir. Y a mí no me importa que esa camisa se la haya dado el abogado. Su tío, a mí no me interesa. Ajá. No le esté molestando. Es que a mí no me interesa quién le da... Déjalo, déjalo que hable, déjalo que hable. Mire, usted a mí no me va a dar todo con el dedo. Usted ya no es bichito ni yo tampoco. Ajá. Usted sabe que está del piso, amamos todos, ¿no? Oye, eso. Cáigan con los 5 mil dólares, pues. Mire. No, Ramón, cierto, tampoco. Hagamos negocio. Ustedes son unos negociantes, pues, son buenos negociantes. Cinco mil dólares y no ha pasado nada. Ustedes disfrutan de la boda. Comen, toman encías, pues... O a cuatro manos, a lengua tendida, como ustedes quieran comer. Pero... No, con la boca, ¿qué? Cinco mil dólares. A lengua tendida. Venga, y ¿qué puedoinals molón, el boda? Jajajaja. Calvito para la boda, ¿bueno? calvito para la boda, nos está apreciendo. Don Ramón, ¡puchica! Stoppuchica. Ah, ahorita, necesitas solo efectivo. ¿Cuál es efectivo? Nada de cheque ni nada. No, sí he dicho para dar algo de que las queice... Por eso, solo efectivo. Mire, Ramón. Y ya no se me descargemos, hicimos el trato y acab�� de casa. Vale, que la vez le ha Hera acabado mal con el trato. pero son cosas que ya quedaron en el pasado uno hay que ver hacia el presente por eso, yo ya olvidé los 500 dólares uno hay que ver más allá de lo que vives futuro, el futuro el pasado, mira, ha sido en el pasado y eso ya no vuelve los 500 dólares ya quedaron atrás hoy son 5.000, ese es el futuro, el presente lo del pasado, pasado los va a dejar en pura albarda es peor que mujer es peor que mujer a las mujeres le tiran la maestilla y venden ¡ay, qué piso! 4.000 le van a quedar a ganar 2.000 cada uno ¿qué más quieren? no tienen 9.000 pesos todavía pues tienen un jugón cuando sacamos de esos carones la mayoría de la gente llévese lo que ustedes quieran ¿qué dicen? ¿qué dicen pues? nada ¿qué siente? yo voy a disfrutar tranquilo mis últimas horas de vacaciones días pues ¿cómo esto sigue? meses ¿no han leído que la boda de Diana ya casi es? y ahí se van a terminar todas las vacaciones y ahí se van a terminar todas las vacaciones porque también mi tío también anda guardaespaldas que también pues este no le gusta la corrupción entonces pueden ser detenidos ahí mismo sí pues entonces a su tío le podemos decir que el sobrinito se hizo pajar con la boda no pero como yo no entonces Fausto Fausto pero como es mi tío y como es su tío yo les voy a decir que fui amenazado por ustedes y si él ha hecho entrampado lo va a llevar no 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 yo voy a platicar con él antes yo voy a platicar con él antes hasta pruebas le podemos enseñar no y como van a probar pruebas si ya es todo de la palma la verdad es que yo yo estoy cansado pues yo iré aquí con él yo me voy a buscar otro lado donde nadie lo molere pues si hay negocio no hay negocio yo me voy yo me voy bueno pues mi like no la guarde me voy a ver esta mujer esta estrategia anda yo tampoco no si es más barra es así es así si usted quiere agarrarse la cuba acepta los 500 pesos uno los acepta nos vemos en la boda apórtense bien si no su tío vas a ver quién es el sobrino no bueno que el sobrino es este corrupto y medio ahí nos vemos en la boda que nos vemos en la boda visten bien disfrútenlo mientras puedan si hay más lugares donde podemos descansar ahí está la mansa paloma ahí está la mansa paloma ay si ella ay 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 usted como que fuera pobre ay ay que es así no con que que lo quieres tapar mi puchica ay ya yo voy a traer la que sea la mía no si va a caerla no bueno que mire ya ves eso pues a mi no me importa ya ves eso también ve y el churro no quiere no eso no mire váyate cae yo voy a traer mi silla usted como que no tuviera pista oye por mi esas sillas ay que quede escucha 3 co & co & me incluso le tuve que pagar a... y no me cumplió tanto que he amado a Juan lo he andado buscando y él que me diga que no que no y que soy una interesada eso me duele demasiado no sé créanme que yo no aguanto más yo que hasta había estaba tan ilusionada con él lo quería tanto lo quiero tanto hola Jennifer hola me está llorando ¿cómo es posible Juan, usted me haya tratado así tanto amor todo 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 lo que yo le he dicho acaso acaso nunca ha significado nada para usted claro que ha significado muchísimo para mí entonces entonces por qué dígame por qué se deja pronunciar de Reni porque como Reni me cae en la verdad no sabe que me duele que le crea a él pero pero él solo me dijo la verdad usted dice que es la verdad lo que le está diciendo a él o sea le está creyendo a él no a mí usted que es lo que me ha tocado hacer y es lo que más le duele y usted eso no lo ha visto sabe tuve que ir en búsqueda todavía de Reni me sacó dinero ¿por qué? porque Reni le ha sacado dinero oye ¿sabe por qué? porque me dijo que él podía hablar con usted que íbamos a arreglar las cosas Reni le sacó dinero a usted no yo le tuve que pagar pues porque supuestamente él me dijo que íbamos a arreglar las cosas sí Jenny confía en mí créame yo soy hombre de palabra por lo que veo no imagínese cómo ha sido y de paso todavía él viene a querer sacarme en cara que yo soy una gran interesada en dinero pero no se ponga así no se ponga así Juan yo sé o sea no se ponga así no se ponga así no se ponga así Gracias.